Ya está disponible el nuevo trailer de Alien, The Covenant. Tenemos que ir a ver la fina. Vamos. Vamos juntos. Vamos. Pero yo no como caberitas en el cine, si por si acaso. Son las reglas que tengo. Sustancia puede ser. Sustancia sí. Eso debería... Marshmallow. Más melo. 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 ¿En brocheta te sirve? ¿Cómo en brocheta, hombre? Imagínate una brocheta de efetos. Buenísimo. Yo... Oye, a Alejandra Bravo le gustó ese comentario. A Alejandra Bravo... Bravo. No le gustó ese comentario, perdón. No le gustó ese comentario. Yo fui xenomorfo. ¿Qué? ¿Xenomorfo? Yo fui un xenomorfo. Ese es el título de mi próximo libro. Sale en mayo. Yo fui un xenomorfo. Memorias de un xenomorfo. Por Edo Carbo. Excelente. ¿Podemos hablar algo, por favor? Que vaya hacia algún lado. Vamos al título de fondo de hoy. Brochete de feto. Brochete de feto. Brochete de feto y la brosopagnosia. Brochete de feto con cebolla. Brochete de feto con pimentón. Brochete de feto con brosopagnosia y xenomorfos. Brochete de feto y mostaza americana. Y Brad Pitt. Y Brad Pitt. Ya, amigo Max. Ya. Ya, pues todo tipo... Se excedieron. ¿Qué? Sé que se dieron y es que... Toti. Bueno, yo no voy a la calle. Y yo no voy a la calle. Gracias. Yo no voy a la calle. Y yo no voy a la calle.